La práctica de expansión. ¿Vimos todo eso? Creo que sí, ¿no? Creo que nos faltaba la última que nos mencionó. Ya. Bueno, ustedes deben recordar un dibujo parecido a este que ahora voy a representar. Uf, que nuevamente feo. Vamos a arreglar este dibujo que está mal hecho. Gracias. 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 Si recuerdan la válvula de presión constante, van a encontrar que hay mucho de parecido entre esta válvula y la otra que acabo de mencionar. De esta manera estas cosas las pueden repasar en el stocker. Pero no está de más que hagamos algunos comentarios. En este tipo de válvulas, fíjense, esta cabeza, donde se encuentra el diafragma, que es una lámina elástica, ya dijimos. Este... Tenemos actuando por la parte de abajo un resorte, este que estoy dibujando, que genera una cierta presión de la presión del resorte más la presión del evaporador que está por acá, que se transmite por aquí a la cara inferior del diafragma. Mientras que por la parte superior, equilibrando a este par de efectos de presión, es decir, acá, tenemos la presión que se genera en este elemento, que se llama bulbo palpador. En el bulbo palpador se suele cargar el mismo refrigerante que está circulando por la instalación. Es decir, si fuera freón 12, entonces, el bulbo palpador estaría cargado con freón 12. Y pueden observar que una parte de esa carga del bulbo palpador se encuentra en estado líquido y otra carga en estado de vapor, es decir, que se encuentra en estado de saturación. Entonces, cuando este contenido se encuentra a una cierta temperatura, llamémosle temperatura del bulbo palpador, a esta temperatura le va a corresponder una cierta presión que es la que se transmite por este tubito por acá a la parte superior del diafragma. De tal manera que se establece esta suerte de equilibrio entre el resorte, el evaporador y el bulbo palpador. Ahora, esta temperatura la consigue el bulbo palpador porque está, como su nombre dice, palpando la tubería del evaporador, pero en la salida. Ahora les voy a hacer un esquema panorámico de cómo está instalada la válvula en un sistema de refrigeración. Entonces, si esta fuera la válvula, enseguida tendríamos el evaporador, que es esto, y el bulbo palpador está palpando la tubería a la salida del evaporador. Es decir, en este lugar, dentro de la tubería del evaporador se tiene una temperatura T, y como hay un buen contacto con el bulbo palpador, una buena transmisión de calor, esta temperatura será igual a la temperatura que asume el bulbo palpador. En realidad es un sensor de temperatura. Y esto, vuelvo a repetir, lo que genera la presión del bulbo palpador que actúa sobre la parte superior del diafragma. De tal manera que cuando la válvula está abierta, dejando pasar el suficiente refrigerante, entonces se tiene este equilibrio de presiones. Y examinando esta ecuación, nosotros podemos sacar algunas apreciaciones inmediatas. Por ejemplo, que la presión del bulbo palpador tiene que ser mayor que la presión del evaporador. ¿Se dan cuenta? Y hay que recordar que la presión del bulbo palpador corresponde a esta temperatura, mientras que la presión de evaporación corresponde a la temperatura de evaporación. Entonces, esta temperatura, lógicamente, será mayor que la temperatura de evaporación. Lo que quiere decir que lo que está saliendo en este sitio, fíjense, estoy repintando la panorámica acá, en este sitio lo que está saliendo o pasando por el tubo del evaporador, como se encuentra a una temperatura mayor a la temperatura de evaporación, entonces, no puede ser más que vapor recalentado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el evaporador? Después de la válvula, normalmente se tiene una mezcla de líquido más vapor. Y entonces, a medida que va avanzando esa mezcla, el líquido se va convirtiendo en vapor. Y llega un momento en que, digamos, aquí, en este sitio, todo el líquido ya se convirtió en vapor. Entonces, en el resto del trayecto que recorre el refrigerante dentro del evaporador, este vapor saturado, seco, va tomando calor, y se convierte finalmente en vapor recalentado. Lo que quiere decir que esta válvula garantiza que lo que sale del evaporador, y esto es lo más importante, se trata de vapor recalentado, lo que es una garantía de vida también para el compresor, porque venimos insistiendo en que al compresor hay que protegerlo de una probable o posible entrada de líquidos que lo puede dañar. Supongo que ustedes ya habrán investigado por qué la presencia de líquido daña al compresor. Supongo. Porque ya se lo he encomendido esto en alguna de las clases donde estábamos hablando de los compresores. A esta diferencia de temperatura entre el vulvo palpador, o sea, la temperatura en la salida, la temperatura de este vapor recalentado, menos la temperatura de evaporación, es lo que normalmente denominamos recalentamiento del refrigerante. ¿Y de qué va a depender esta diferencia de temperatura? Bueno, es cuestión de examinar esta ecuación. Fíjense que esta diferencia de temperatura va a tener que depender de la diferencia entre estas dos presiones, y esa diferencia queda establecida por el ajuste que se haga en el resorte. O sea que si la presión del resorte se aumenta, entonces el recalentamiento aumenta. ¿Lo ven? Si al revés disminuye, entonces el recalentamiento disminuye. Ahora, por supuesto, que el evaporador está para evaporar, no para recalentar. Por lo tanto, hay que garantizar de que no sea la zona de recalentamiento, digamos esta zona del evaporador, que la estoy sombreando así, que no sea tan grande, que sea la mínima posible. Entonces, el fabricante de válvulas le recomienda a usted que haga el ajuste con un cierto grado de recalentamiento, digamos 5, 6, 7 grados centígrados de diferencia entre la temperatura del bulbo palpador, o sea la temperatura, la salida del evaporador, y la temperatura de evaporación. A ver, pregunto si me han seguido hasta acá. O hay alguna cosa que merezca ser mejor aclarada. Claro, Inés. Ya, este tipo de válvulas que garantiza este recalentamiento a la salida del evaporador, y que por ese motivo hace que a este tipo de evaporadores se lo llame evaporador seco, se utiliza en instalaciones que ya son de tamaño, digamos, importante porque se requiere que en la instalación las cosas funcionen muy bien controladas. a diferencia de, por ejemplo, el uso que se le da al tubo capilar que está destinado a instalaciones chicas y sencillas y baratas, ¿no? Ok, si no hay ninguna pregunta o consulta, entonces podríamos pasar a otra cosa. Te pregunto. Ya, para complementar, para que ustedes lo miren y lo pueden ver muy bien en el texto Stoker. Este tipo de válvula, que la estamos llamando válvula termostática de expansión, existe en dos versiones. Una versión que se llama así, con igualador interno y otra versión que se conoce con el nombre de válvula termostática con igualador externo, interno y externo. Entonces usted va a mirar cuáles son las características de cada una de estas válvulas y entonces va a saber en qué oportunidad conviene poner la de igualador interno o en qué otra oportunidad conviene poner la de igualador externo. Ok. Y también ahí van a poder apreciar dentro del mismo capítulo donde pueden hacer una buena lectura de esto una válvula termostática de expansión que tiene limitador de presión y otro tipo de válvula con que se llama así con carga cruzada. Entonces estas cosas yo les recomiendo que usted las mire en el stocker si tuviera alguna duda consulta estamos para tratar de salvar todas las dudas que se le presenten ok algo que quisiera agregar sobre este asunto nada ya entonces voy a borrar y vamos a cambiar un poquito de charla porque nos vamos a referir a otros componentes de la instalación entonces borrón mi cuenta nueva hasta ahora hemos conversado sobre el compresor y el dispositivo de estrangulamiento y como ustedes han podido apreciar mientras el uno aumenta la presión el otro lo que hace es provocar una caída de presión de una manera similar operan los otros dos componentes de la instalación que son los intercambiadores de calor que lo hemos conocido con el nombre de evaporador el uno que está destinado a absorber el calor esto que hemos llamado efecto refrigerante en relación con cada kilo de refrigerante que pase por él y el otro intercambiador es el condensador destinado a ceder calor hacia el medio ambiente de esta manera es que el dispositivo de refrigeración traslada calor de baja temperatura hacia una zona de alta temperatura que en este caso es medio ambiente fíjense ya que estamos se me ocurre que ya que estamos en esta época de frío mencionar que hay ciertos equipos de aire acondicionado que son reversibles yo no sé si ustedes tienen noticia de esto pregunto no tengo al menos yo no el uso de la palabra reversible ya le tiene que estar dando alguna señal supongo que su mente trabaja en base a las cosas que uno va diciendo pues no reversible significa que en la época que hace calor funciona como un equipo de aire acondicionado de los que usted conoce normalmente enfriando digamos una habitación un cuarto un ambiente pero en la época de invierno si usted revierte el funcionamiento entonces funciona como lo que se llama una bomba de calor es decir para hacer calefacción es como que digamos el evaporador se convierta en un condensador y el condensador se convierta en evaporador y entonces lo que se hace es extraerle calor al medio ambiente exterior que está más frío y descargarlo dentro de la habitación que va a estar más caliente comprende lo que digo bueno sería interesante si usted tiene un poco más de interés de conocer acerca de esto que busque información sobre este tipo de equipamiento que se llaman en realidad bombas de calor bueno vamos a hablar rápidamente sobre evaporadores y condensadores y para no hacerlo tan largo yo voy a plantear lo siguiente por ejemplo usted va a encontrar intercambiadores de calor de este tipo ¿cómo se los llaman? ¿cuál es el nombre común y corriente? esto que al comienzo dibujamos como parte de la instalación lo dibujamos así ¿cómo se llama este tipo de intercambiador de calor? serpentín serpentín y fíjese que el doblez que se le hace al tubo porque es un simple tubo buen conductor de calor ¿sí? construido en un metal normalmente cobre puede ser aluminio el doblez que se le hace depende de la circunstancia no es que este sea el único tipo que podemos encontrar podemos encontrar este tipo espiral tipo helicoidal en fin depende de la circunstancia y del equipamiento en particular pero digamos que este es el más común entonces el refrigerante circula por el interior y en el caso del evaporador entonces va a absorber calor proveniente de el medio que lo rodea que normalmente es aire ¿no? entonces ese aire le va a transferir calor al refrigerante y por supuesto este aire que está rodeando el evaporador es el que se encarga de enfriar todo lo que esté dentro del espacio refrigerado como un refrigerante intermediario para mejorar la transmisión de calor se suele añadir a este tipo de arreglo un conjunto de laminillas metálicas que hacen que la superficie de intercambio de calor sea aumentada usted debe recordar que la ley de transmisión de calor dice que el flujo de calor es directamente proporcional al área de transmisión de calor y entonces colocando estas laminillas que usted las puede ver muy bien en los equipos de aire acondicionado por ejemplo una laminilla metálica hecha de un metal blando tipo latón lo que hacen es mejorar la transmisión de calor por el incremento de área y también se puede mejorar un poco más el intercambio de calor si a este dispositivo se le añade este otro componente se ve ¿no? porque estoy dibujando por encima ¿qué representa esto? comúnmente ¿qué idea le da? ¿saben que estoy queriendo representar con esta circunferencia y es de tipo 8? ¿un ventilador? un ventilador entonces el ventilador hace que a través de las laminillas y del tubo circule con mayor fuerza con mayor velocidad con más turbulencia el aire que está rodeando al aparato y entonces eso mejora la transmisión de calor porque mejora eso que en algún momento llamamos o lo identificamos con la letra H y lo llamamos coeficiente pelicular de transmisión de calor porque acá la transmisión es por convección debido a que el aire se encuentra en estado gaseoso entonces a este tipo de dispositivos se lo suele identificar diciendo de que operan con convección forzada por la existencia del ventilador y otro tipo de evaporador que puede ser digamos de uso más específico y en equipamientos mucho más grandes es algo que lo voy a tratar de dibujar a ver si logramos entenderlo así de esta manera y por acá vamos a tener esto esto es lo que se llama un intercambiador de calor de coraza y tubos la coraza es esta este recipiente grande dentro del cual se tiene un fajo de tubos entonces ahora voy a a ver si me comprenden de mejor manera mostrar cuál sería el probable recorrido a los fluidos por ejemplo uno de los fluidos puede ingresar por acá pasar a través del tubo y salir por acá se ve no mientras que el otro fluido con el cual va a producirse el intercambio de calor y en este caso sería líquido líquido los dos fluidos en estado líquido puede ser que circule ya por una entrada que se tiene acá y una salida que se tiene acá y entonces el fluido va por afuera de los tubos y sale ¿no es? entonces en este caso estamos limitando el uso de este intercambiador de calor como evaporador cuando se quiere enfriar un líquido ¿no? ese líquido podría muy bien ser agua para el uso que se le quiera dar al agua fría entonces uno de estos elementos o fluidos que circulan sería el refrigerante y el otro sería el líquido que se va a enfriar ¿se entiende? ¿se entiende o no se entiende lo que te dice? ¿ustedes están haciendo la materia de operación unitaria? creo que sí ¿no? no ¿no? ¿y cuándo piensan hacerla? porque ya deberían estar haciendo esa materia ¿están en el mismo semestre? sí ingeniero alguno no están en el mismo y tienen que estar estudiando si es que no lo han hecho ya deben estar por entrar a ver el tema de transmisión de calor y seguramente van a estudiar los intercambiadores de calor va a ser el tema principal digamos de esa parte que se llama transferencia de calor bueno les estoy dando una idea no sé si están captando la cosa y si no es cuestión de que busquen la información poniendo el nombre ¿no? intercambio de calor de coraza de carcasa y tubos entonces quizá les aparezca un dibujo un poco más claro e incluso alguna animación ¿no? donde se vea cómo circulan los dos fluidos ¿ok? ¿esto ¿qué dice? ok ingeniero ya esto digamos sería lo concerniente a distintos tipos de evaporadores que evidentemente estos dos que estamos mostrando no son los únicos ¿no? pero son los más sobresalientes los más conocidos en lo que concierne a los condensadores la situación es similar porque se trata de intercambiadores de calor y podemos tener de este tipo o de este tipo y entonces como la transmisión de calor ahora es al revés es del refrigerante hacia el exterior en este primer caso lo que hay en el exterior normalmente es aire mientras que en este segundo caso cuando sea digamos un intercambiador de coraza y tubos lo que podría enfriar o recibir el calor que ceda el refrigerante sea agua digamos agua ¿ok? de esta manera podemos identificar dos tipos de condensadores lo que se llaman enfriados por aire normalmente son los más chicos hasta tamaño medio diríamos y los enfriados por agua cuando digamos las instalaciones son grandes de muchas toneladas de capacidad de refrigeración y entonces se requiere que el equipamiento no sea tan gigantesco porque mejor ocurre la transmisión de calor con el agua que con el aire justamente porque el agua se encuentra en estado líquido estos son asuntos que vuelvo a repetir usted los va a estudiar en su materia de operaciones unitarias va a poder apreciar esto que estoy mencionando como diferencia entre la transmisión respecto del aire y la transmisión de calor respecto del agua y simplemente para completar la idea digamos que está entrando agua fría por acá y lo que va a salir por acá por supuesto será agua que ya la podemos calificar como agua caliente o que está recibiendo el calor que le cede el refrigerante entonces ¿qué hacemos con el agua caliente? entonces lógicamente hay que descartar la idea de tirar el agua al sumidero porque el agua no es gratis cuesta y además cada día es más escasa entonces lo que se hace es enfriar esta agua para eso se requiere un equipamiento extra para volverla a reutilizar y entonces yo les dejo como tarea que usted busque información sobre los dispositivos para el enfriamiento de agua también pueden conseguir algo de información en el stocker concretamente les puedo mencionar un caso que se refiere a las llamadas torres de enfriamiento de agua entonces sería bueno que usted mire cómo son qué ocurre y creo que esto lo va a estudiar también en alguna de sus materias de operaciones unitarias de todas maneras sobre esto vamos a volver a mencionar las cosas cuando estemos estudiando el segundo tema del programa la materia que se llama cicrometría cicrometría ok hay una versión de condensador una versión de condensador que utiliza tanto aire como agua algo que por ejemplo en las heladeras también se suele aprovechar yo no sé si ustedes se han percatado que las heladeras tienen en la parte inferior una bandeja donde se colecta agua en estado líquido si ingeniero y esa agua este lógicamente va a sufrir un proceso de evaporación resulta que esa bandeja está próxima a una parte del condensador del equipo de refrigeración de la heladera por eso les vuelvo a insistir que sería bueno que ustedes miren cómo es la estructura de una heladera si que vean cómo está colocado el equipo de refrigeración y entonces van a poder apreciar esta y otras cosas que he venido mencionando en relación con ese aparato tan común y corriente como en una heladera entonces en este caso que estoy mencionando se aprovecha el proceso de evaporación que sufre el agua pero además se aprovecha el aire entonces un híbrido digamos entre un condensador enfriado por aire y otro enfriado por agua y se denomina condensador evaporativo tome nota del nombre para que usted lo mire condensador evaporativo el señor que me está preguntando algo que no escuchó bien de qué se trata qué es lo que quiere saber por favor dígamelo de lo que lo que lo que dijo hacer apto para investigar no sé no lo escuché bien está muy latente ni en internet bueno le estoy diciendo que miren pues todos estos equipamientos ¿no? y de lo último que acabo de mencionar es que miren las torres de enfriamiento miren este ese tipo de condensador que he dicho que es híbrido que se llama condensador evaporativo porque como acabo de decir aprovecha también además del aire el fenómeno de evaporación del agua que se colecta en el mismo equipo es agua proveniente del deshielo del equipo bueno espero que me hubiera escuchado bien esta vez ya por otro lado usted se va a preocupar de mirar lo siguiente hay otros equipamientos que a veces están presentes y otras veces no no lo están dependiendo de digamos el tipo de instalación entonces usted va a mirar y va a investigar sobre esto que se llama visor de líquido donde se instala para qué sirve qué permite en fin después me interesa que usted se provea de información de un tipo de válvula que está presente en el equipo de refrigeración que ustedes tienen en su laboratorio que se llama válvula solenoide entonces busquen información sobre este tipo de válvula que no solamente tiene aplicación en refrigeración por ejemplo encuentra este tipo de válvula en la cocina encuentra este tipo de válvula en los lavarropas y sería bueno que usted esté al tanto mientras más sepa mejor por supuesto también en los distintos equipamientos de refrigeración se usan controladores automáticos dispositivos de control automático como por ejemplo el termostato como por ejemplo el presostato entonces con estas cosas creo que es suficiente para que usted tenga una idea de este que otros dispositivos están presentes en las instalaciones de refrigeración que no sean los cuatro elementales ¿no? y los otros que hemos venido analizando como el separador de vapor etcétera ¿no? Preguntas antes de que no se nos corte la comunicación les recomiendo que mañana estén presentes a las cinco menos cuarto y creo que el aula que vamos a usar es el aula 32 aunque me lo tienen que reconfirmar cuando estemos allá en el 225 de todas maneras insisto en que estén por lo menos 15 minutos antes de la hora del examen ¿me han escuchado bien? sí ingeniero ya bueno vamos a dejar el avance de la materia aquí en esta parte y el próximo día es decir la primera clase que tengamos la próxima semana vamos a conversar sobre un sistema de refrigeración que es muy parecido a este que hemos venido estudiando que se llama sistema de refrigeración por absorción si alguien quiere ir mirando algo este fin de semana lo puede hacer y entonces cuando estemos conversando quizá le sea más entendible la cosa ¿ok? bueno los espero mañana entonces para el examen ¿listo? listo ingeniero gracias hasta mañana hasta mañana ingeniero hasta mañana ingeniero sea fácil facilísimo sobre todo cuando uno sabe ¿sabes? me el le me 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 Gracias. 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 Gracias.